Una gran cumbia, una gran cumbia, una gran cumbia, a la barra de caras, el misterioso, el amigo no es Cés, Amante. ¡Ajá! ¡Cumbia, cubia! ¡Venga la barriga! ¡Qué bonita soy en mis barrigas, mamá! ¡Bátalo! ¡A la cabeza de foca! ¡La cabeza de foca en el carro, eh! ¡Tienes otra foca! ¡Un poquito más cabidita! ¡Venga la barriga, cochito! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cumbia de Guatemala! ¡Cumbia, sabrosa! ¡Cumbia, sabrosa! ¡Cumbia, sabrosa! ¡Untarruzla bailando!